Bueno, el tercer sunset, el tercer, el primero era amparado, era esperando el parque, dicen que en un par de horas llegamos a nuestro destino, que ya está bien, aunque ahora que todo es la selva en bruja, ya no lo que sentirían Orellana y esta gente, que más o menos está retratado, es el anteriores, los que colonizaron estas tierras viniendo desde Asia por el techo de Bering, está claro que llegaron a los Andes por ahí, ya, seguían remontando desde la boca del Amazonas, semanas, meses, hasta que llegaron, esto es una desproporción, de verdad, indescriptible, después de que siga habiendo estos ríos navegables a 5.000 kilómetros de su desembocadura, conmueve, apabulla, y lo que digo al principio, en bruja.